Hasta ahora nuestros argumentos han tenido más quizás que certezas, pero uno de los oponentes más dignos son los osos polares, son sin duda el tipo de animal que pueden matar a un tigre, los osos polares son los carnívoros más grandes que existen en el planeta, conocidos por sus excepcionales habilidades de caza y su gran fuerza, son los gobernantes de la región ártica sin depredadores naturales, los osos polares al igual que los tigres son cazadores sigilosos, ambos dependen del elemento sorpresa para derribar presas con éxito, lo que diferencia el oso polar del tigre y le daría ventaja en una pelea contra el gran felino es su resistencia y su increíble tamaño, el éxito de un tigre en una cacería depende de la primera explosión de poder y ataque, una vez falla el primer intento las posibilidades de que el tigre lo mate son escasas, un oso polar por otro lado puede dar tantas vueltas, RINOCERONTE